Para el correo de lorinoco.com, una de las noticias más importantes fue la que salió en la Gaceta Oficial la semana pasada, el pasado 10 de febrero, en la Gaceta Oficial 40.845. Fue publicado este decreto 2231 mediante el cual se autoriza la creación de una empresa del Estado bajo la forma de compañía anónima justamente que se denominará CAMINPE, Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas. Sería un tema de comercializar todos estos rubros a través de esta compañía que además está inscrita al Ministerio de la Defensa conformada por cinco militares y bajo la tutela del general Padrino López. El caso es que esto viola absolutamente la Constitución porque las Fuerzas Armadas Nacionales están para resguardar la seguridad del país y la seguridad de todos los venezolanos y no para negociar. Además, que sería un tema de que esta empresa es la que podría negociar todo lo que es la industria química, minera, petroquímica, petrolera y gasífera, lo cual no está dentro de sus competencias como Ministerio de Defensa. Pasaría por encima de la Asamblea Nacional, lo cual también tendría que hacer. La Asamblea Nacional es emitir una interpelación al Ministro de la Defensa, además del Ministro de Petróleo y Minería. Igualmente, todo ciudadano puede ir al TSJ a ejercer un recurso de nulidad ante la Sala Constitucional por violación a la Constitución. La otra información, y las dejo así al aire, de las 17 turbinas adquiridas, el gobierno solamente instaló cinco y por eso es que estamos como estamos en este país. Gracias por seguir el correo de Lomino.com Gracias por seguir el correo de Lomino.com Gracias por seguir el correo de Lomino.com